5 medicamentos que destruyen tu salud poco a poco. En muchas ocasiones es tanta la fe que depositamos en el uso de medicamentos, que a menudo solemos olvidar que muchos son productos químicos, elaborados en grandes laboratorios farmacéuticos, que son el resultado de años de investigación, pero contienen diversos compuestos químicos, que se han ido mezclando a fin de encontrar un tratamiento para un síntoma específico, y que no todas las personas pueden tolerar por igual. A pesar de estar diseñados para curar afecciones específicas, también pueden tener efectos secundarios y graves consecuencias posteriores para la salud, sobre todo por su uso continuo. Recuerda siempre hacerle caso a tu médico, él es el que evalúa el riesgo y beneficio, y toma la mejor decisión. El problema es cuando tú te autorrecetas medicamentos por tiempo indefinido, sin conocer sus consecuencias. Por esto hoy te mostramos las consecuencias de 5 medicamentos que podrían destruir tu salud poco a poco, para que aprendas a identificarlos, conozcas las consecuencias de su uso y puedas tomar con seriedad su uso y acudir a tu médico. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Inhibidores de la bomba de protones como el omeprazole. Los inhibidores de la bomba de protones son un tipo de medicamentos cuya acción busca reducir la producción de ácido contenido en el jugo gástrico, a partir de la inhibición de una enzima específica en la pared de la mucosa intestinal. Ejemplos de medicamentos inhibidores de la bomba de protones son el omeprazole, pantoprazole y lanzoprazole. En otras palabras, son medicamentos usados para reducir la acidez estomacal y el reflujo gastroesofágico, y se usan para cicatrizar lesiones como úlceras gástricas, duodenales, algunos tipos de gastritis, y además en conjunto con antibióticos para eliminar el helicobacter pylori. También ofrecen la acción de funcionar como un protector gástrico ante el consumo de otras sustancias más fuertes y que pueden irritar la mucosa estomacal. El consumo moderado de estos medicamentos no debería ofrecer mayores molestias que algunos efectos secundarios como dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal o diarrea. Sin embargo, el mayor problema para la salud se presenta cuando las personas son recetadas para consumir estos medicamentos por tiempo prolongado. El uso prolongado o indiscriminado de estos tipos de medicamentos puede incrementar el riesgo de sufrir enfermedad renal, ataques al corazón y demencia. Igualmente se ha evidenciado que reduce la absorción de la vitamina B12 y el magnesio, por lo que pueden presentar casos de anemia y alteraciones neurológicas. Este efecto ocurre porque cuando se reduce la producción de ácido gástrico en forma conjunta, se disminuye la producción de la sustancia que se llama factor intrínseco, que es la encargada de la absorción de la vitamina B12. Por este motivo, el uso prolongado de inhibidores de la bomba de protones puede llevar a anemia o algunos tipos de neuritis, por deficiencia de vitamina B12. Por otra parte, investigaciones previas han determinado que la administración de estas medicinas por más de un año en personas mayores de 50 años incrementa el riesgo de sufrir rotura de caderas, un riesgo que aumenta mientras más tiempo de consumo lleva el paciente. Los investigadores han asociado este efecto a la disminución de la posibilidad del procesamiento y absorción del calcio secundario a la reducción del ácido estomacal. Otro efecto a largo plazo que se ha asociado a estos medicamentos es a nivel cognitivo y el aumento del riesgo de demencia en particular en adultos mayores. Muchos estudios han podido determinar que el uso prolongado de los inhibidores de la bomba de protones pudiera afectar la memoria, tal como lo ha propuesto el grupo de investigadores del Centro Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas. Lo más grave del consumo de este tipo de medicamentos es que no solo lo consumimos bajo receta y vigilancia médica, sino que muchas personas los toman de forma libre e indiscriminada ante malestares estomacales de acidez o para poder consumir sin molestias otros tipos de sustancias, lo que agrava sus efectos negativos al no ingerir las dosis correctas, ni por un tiempo prudencial. Las presentaciones farmacéuticas de los inhibidores de la bomba de protones puede variar según el país, pero sus compuestos más conocidos son Si tu médico te ha recetado alguno de estos compuestos para tratar la acidez estomacal o úlceras gástricas, puedes preguntarle sobre un tratamiento alternativo más sano para tu organismo. ¿Qué ataque la raíz del problema? Y no solo la sintomatología. De todas formas, si está indicado por tu médico, seguro ha tomado en cuenta estos efectos. Cuando se ingiere por tiempo limitado, no se presentan complicaciones o efectos secundarios. La principal precaución es para aquellas personas que suelen tomar estos medicamentos en forma regular y por tiempo prolongado, sin prescripción. Igualmente, llevar una alimentación más saludable, reducir la ingesta de alcohol y alimentos irritantes para la mucosa estomacal, como picantes, gaseosas, frituras o comidas muy calientes, son una buena forma natural de reducir los problemas gástricos. Número 2. Prednisona. La prednisona es un córtico esteroide usado para el tratamiento de muchas afecciones médicas debido a su acción inhibitoria de los procesos inflamatorios. Se receta en procesos bronquiales como el asma, pero también en casos de artritis, lupus, erupciones, enfermedad de Crohn, hepatitis, autoinmune, problemas de oído y de riñones, e incluso para evitar el rechazo de órganos transplantados. Su uso es diverso porque su acción principal se centra en la suspensión del sistema inmunitario, lo que permite detener las enfermedades en las que el organismo se ataca a sí mismo por error, así como facilita la acción de otras medicinas sobre el organismo y disminuye la inflamación. Sin embargo, debido a que suprime el sistema inmunológico, sus efectos secundarios pueden ser aún peores que los síntomas iniciales, puesto que el sistema orgánico quede totalmente libre y expuesto a la acción de otros agentes patógenos como virus, hongos y bacterias. Entre los efectos secundarios más resaltantes del uso de prednisona a largo plazo se encuentran Su presión de la producción de hormonas suprarrenales, lo que puede causar otra variedad de daños como debilidad muscular y fatiga. La hiperglucemia también se puede presentar con el uso de los corticoesteroides, agravando la diabetes o conduciendo a ella. La prednisona genera dependencia si es tomada por más de 7 días, debido a que causa la supresión adrenal, por lo que el organismo se vuelve incapaz de procesar los corticoesteroides de forma natural y se hace dependiente del medicamento. Por ello, suspender el tratamiento de forma abrupta puede causar debilidad e incluso poner en riesgo la vida de la persona, por lo que la suspensión debe hacerse reduciendo la dosis de forma paulatina. Si estás siendo tratado por alguna enfermedad que cause inflamación o que requiera de prednisona, conversa con tu médico sobre la posibilidad de disminuir o modificar la dosis, así como de optar por un tratamiento menos riesgoso para tu salud. Número 3. Estatinas. Las estatinas son un conjunto de fármacos que se utilizan en el tratamiento del colesterol alto y los triglicéridos. Su acción se centra en la reducción de la enzima HMG-CoA-Reductasa y droximetilglutaril-CoA-Reductasa, la cual se encarga del metabolismo del colesterol, reduciendo la producción de lipoproteínas en el organismo. Su efecto principal es que al reducir la acción de la enzima que procesa el colesterol, se disminuyen los niveles de colesterol LDL o colesterol malo en sangre, así como el colesterol total, por lo que se reduce el riesgo de sufrir afecciones cardíacas, como la presión arterial alta o los accidentes cerebrovasculares. El problema subyacente con la ingesta de estatinas es que son frecuentemente consumidas por las personas con altos niveles de colesterol y triglicéridos, a menudo por periodos prolongados de tiempo y en ocasiones sin correcta supervisión médica. Los efectos negativos que el consumo continuo de estatinas tiene en el organismo pueden variar según la persona. Entre los principales efectos secundarios se encuentran el dolor y daño muscular, que puede causar a su vez inflamación, debilidad y dificultad para realizar las actividades diarias. También se puede presentar daño hepático debido al incremento de las enzimas hepáticas, que son reflejo de daño hepático, el cual ocurre sin presentar síntomas. Otro riesgo que corres al tomar estatinas es que se incrementa el nivel de glucosa en sangre, lo que puede causar diabetes tipo 2, especialmente en quienes ya tenían una condición de prediabetes o elevados niveles de azúcar en la sangre. Un efecto secundario que resulta de la ingesta de estatinas se relaciona con la alteración de la función cerebral y los daños neurológicos, ya que se puede desarrollar pérdida de la memoria y entrar en estado de confusión cuando se toman estatinas. Aunque el efecto neurológico pasa una vez suspendido el tratamiento, siempre se debe tener cuidado y conversar con tu médico si estás experimentando algunos de los síntomas adversos. El uso prolongado de estatinas también se ha relacionado con la disminución o agotamiento de la coenzima Q10 en el organismo, una enzima esencial para el cuidado de la salud cardíaca. El procesamiento y absorción de la energía física a través de las células, así como tiene acción antioxidante en el organismo. Las estatinas se ofrecen bajo diversos nombres en el mercado farmacéutico global, pero sus compuestos principales son atorvastatina, fluvastatina, lobastatina, pitavastatina, parabastatina, rosuvastatina y simvastatina. Si tu médico te ha recetado algún medicamento con estos componentes, conversa con él a fin de encontrar una mejor opción de tratamiento. De igual forma, no olvides que la mejor forma de reducir el nivel de colesterol malo en sangre es mantener una dieta baja en grasas malas, como los aceites vegetales y las comidas fritas con estos aceites. Las grasas trans también deben salir de tu dieta. Prueba a seguir una alimentación más alta en vegetales o la dieta cetogénica, la cual tiene efectos significativos en la reducción del colesterol malo. Número 4. Antidepresivos y psicotrópicos. Los medicamentos antidepresivos son uno de los más usados a nivel mundial y con una prolongación de tratamiento que suele ser no menor a los dos años. La acción de los antidepresivos tiene lugar en el cerebro, afectando la acción de los neurotransmisores como la dopamina, la serotonina y la norepinefrina, lo cual conduce a una disminución de la presión. Aunque debido a su acción sobre la serotonina, no solamente son usados para el tratamiento de la depresión. Hoy en día tienen un uso más extendido, incluso en el tratamiento del síndrome de intestino irritable. El problema es que estos medicamentos suelen actuar de forma diferente en cada persona, por lo que algunos pueden responder bien al tratamiento y otros no. De igual modo, el cerebro puede volverse dependiente de ellos, por lo que una vez culminado el tratamiento, la persona puede volver a presentar los síntomas de la depresión, manteniendo así una relación de dependencia con el medicamento. Investigaciones médicas han demostrado que el uso prolongado de antidepresivos tiene consecuencias dañinas en la salud mental a futuro, causando demencia, Alzheimer, movimientos involuntarios como los generados por la enfermedad de Parkinson y muerte neuronal. Esta última, una de las principales razones por las que se produce deterioro cognitivo y demencia. Pero eso no es todo. porque los antidepresivos también extienden su efecto a otras áreas del funcionamiento orgánico, afectando la función sexual, la fertilidad, el funcionamiento gastrointestinal, accidentes cerebrovasculares, hemorragias y riesgos que aumentan en las personas mayores, creando cuadros que pueden conducir a la muerte. El uso de antidepresivos, en especial los que afectan el funcionamiento de la serotonina, terminan por alterar todo el sistema orgánico, porque la serotonina actúa y regula diferentes procesos del organismo. Los antidepresivos son medicamentos que las personas suelen tomar durante años y cuya ingesta se inicia en la juventud, lo que suma un tiempo bastante prolongado de consumo y por lo tanto incrementa el riesgo de daño cerebral y de la salud en general. Pero no solo los antidepresivos tienen estas consecuencias, pues otro tipo de medicamentos conocidos como benzodiazepinas también tienen efectos nocivos en la salud. Son medicamentos psicotrópicos que actúan sobre el sistema nervioso central. Estos medicamentos se recetan a personas con ansiedad e insomnio, pues ofrecen un efecto tranquilizante. También se perciben como relajantes musculares, anticonvulsivos y sedantes. Son medicamentos que bajo receta pueden ayudar a personas a sentirse mejor, disminuir la ansiedad, dormir, pero cuya ingesta a largo plazo también puede tener efectos negativos peores a los que se busca tratar. Son medicamentos que pueden causar dependencia en un corto periodo de tiempo. También afectan la función cognitiva y predisponen al desarrollo del Alzheimer. Ya que ralentizan la función cerebral y causan confusión en las personas. De hecho, las personas que consumen benzodiazepinas pueden sufrir de accidentes como caídas o automovilísticos, ya que sus reflejos y capacidad de reacción se ve alterada. Consumir benzodiazepinas por tiempo prolongado incrementa el riesgo de padecer sus efectos negativos. De hecho, investigaciones demuestran que a mayor tiempo de consumo, más propenso se es a padecer Alzheimer. Las formas como se presentan las benzodiazepinas son Si te encuentras bajo tratamiento con antidepresivos o benzodiazepinas, conversa con tu médico las posibilidades de un tratamiento alternativo. Igualmente, planteate un cambio en tu estilo de vida que te ayude a disminuir el nivel de ansiedad y el insomnio. Practica deportes o actividades que te gusten y no dejes de asistir a la psicoterapia. Nunca suspendas un tratamiento con antidepresivos o benzodiazepinas sin primero tener la autorización de tu médico, ya que la suspensión abrupta de estos medicamentos puede causar un cuadro de abstinencia severo que podría poner en riesgo tu vida. Número 5. Analgésicos opioides. La mayoría de las personas que experimenta dolor crónico o agudo suelen consumir analgésicos opioides. En su mayoría son recetados por un médico y se deben consumir bajo seguimiento del especialista. El problema principal de recetar este tipo de medicamentos es que pueden causar adicción en las personas, generando en ellos la dependencia de no poder estar sin la medicina, porque sienten que el dolor regresa con mayor intensidad, aunque no sea así. Cuando la persona se vuelve adicta a los opioides, puede incrementar las dosis de la medicina, lo que puede generar sobredosis y muerte, debido a que se incrementa la función cardíaca. Entre los efectos dañinos del consumo de opioides resaltan el daño hepático, la pérdida de funciones cognitivas propias del efecto de la medicina sobre el cerebro, la adicción, cambios en el comportamiento y la muerte en caso de sobredosis. Los opioides más recetados son la axicodona, la hidrocodona, la codeína y la morfina. Bien administrados pueden ayudar a reducir el dolor agudo y crónico, pero sus consecuencias a largo plazo son nocivas para tu salud. Si te encuentras tomando algún analgésico proveniente de opioides, conversa con tu médico a fin de encontrar una opción menos riesgosa para tu salud. No suspendas el tratamiento de forma abrupta o las consecuencias de un síndrome de abstinencia podrían ser fatales también. Es tu médico el que debe indicar la forma de ir reduciendo su ingesta. Existen otras formas médicas de tratar el dolor muscular o causado por la presión de algún nervio, como el tratamiento con un quiropráctico o fisioterapeuta. Otros métodos naturales de tratar el dolor crónico son la acupuntura y el yoga. El consumo prolongado de los medicamentos que hemos señalado tiene consecuencias severas en tu salud. Los efectos negativos se incrementan si los consumes de forma indiscriminada, es decir, a discreción propia y sin la supervisión de un médico. Si llevas mucho tiempo consumiendo alguno de estos medicamentos, conversa con tu médico. La posibilidad de reducirlos y de tomar un tratamiento alternativo. Por otra parte, si sospechas que un familiar puede estar consumiendo alguno de estos medicamentos de forma irresponsable o sin supervisión, busca la forma de que hablen ambos con su médico a fin de que pueda detener una posible situación de abuso de estas sustancias. Recuerda que todo medicamento, sin importar su tipo, puede causar efectos secundarios en cualquier persona, por lo que siempre se debe ingerir bajo receta y supervisión médica. No te alarmes tras conocer que estos medicamentos pueden tener severas consecuencias en tu salud. Recuerda que es el resultado de los diversos compuestos químicos que se utilizan para tratar alguna afección, por lo que en la búsqueda de mejorar la salud, puede correr el riesgo de afectarla. Para evitar estos efectos dañinos, modera su consumo, no abuses de ellos, respeta las indicaciones de tu médico y busca otras opciones más saludables. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan, 5 medicamentos que destruyen tu salud poco a poco. Si eres nuevo en nuestro canal no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.